Vale, tiramos enderpearl Aquí, vamos por allá Chullamos un poquito ¡Ey! ¡Ya muere este panillo! ¡Panillo! ¡Soy fan! ¡No me mates! ¡Hola! ¿Por qué no lo matamos? ¡Nos va a matar a todos! Ok, pues primero que todo Estoy en el equipo amarillo Y el equipo que estoy tratando de De focusear es el equipo azul Que por cierto ya viene uno azul Uy, eso es un poco complicado Porque no me apetece que vengan a romperme la cama Ya que puedo aplicar un comando épico Que es el Game Mode 1 Literalmente Puedo sacarme lo que yo quiera del creativo Porque si pongo ese comando Estaré con Game Mode 1 ¿Puedo volar? ¡Ay sí puedo! Muy... Bueno, me lo voy a desactivar de momento, ¿ok? De momento van a decir ¡Panillo! ¿Para qué quieres el Game Mode? Bueno, cuando te pones el Game Mode 1 Tiendes a pegarle un poquito más lejos Eso es lo que pasa A ver, amigo Venga, va De hecho, al que le tengo que hacer streamer sniping Es al que se llama Bradinia Creo que así se llama Es el streamer al cual le estoy buscando Ok, ok, vale, me sirve Ok, ya me activé el Game Mode A ver, vamos a ver si le puedo pegar desde aquí ¡Quídate, tonto! De mi compa Vale, aquí no hay nadie Así que me sirve esto ¡Oh! ¡Mierda! Coño de la madre, eh Esto no me gusta O no Eh, voy a hacer lo que no tengo que hacer, chat Correr, hijo de cushi, madre Correr Amando poder A tomar por viento, amigo Quita, 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 quita Ok, voy a poner el Game Mode, chat Y voy a sacar Ender Pels de la partida, ¿ok? Vale, tiramos Ender Pels ¡Tírala Ender Pels, coño! Ahí está Venga, lo siento, amigo Te tengo que dejar solo Y voy a sacarme del creativo Voy a poner full epicardo, chat Que no voy a poder ir solo contra esto, ¿ok? Vale Voy a poner toda la armadura posible Todo esto O sea, literalmente me lo puse Super OP Protección 4, chat Protección 4 es lo que necesito Ah, no, este soy stack Este no No No, foto, va ¡Foto polla, padillo! ¡Foto polla! Padillo, padillo, foto polla ¡No! Vale Ese, 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 ese ¡Came mode! ¡Came mode! ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Tapa en la cama! ¡Tapa en la cama! ¡Tapa en la cama! ¡No, padillo! ¡No, macho! ¡Nos va a matar! ¡Eh! ¡Me mató! ¡Me mató! Amigos, me mató A mí también ¡No! 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 ¡Nos ganó! ¡Nos ganó! ¡Tres hacks! ¿Y ese? ¡Ya! ¡Está en game mode 1, wey! ¿Crees? Vale, me sirve Tengo por aquí otro streamer El cual es alcohólico Tiene rango partner acá Así que Cuidadito en la cosa, ¿ok? Vale Tenemos al alcohólico En el equipo rojo El cual no lo veo Muy cercas Yo creo que va a estar Un poquito escondido Pero no pasa nada Ok, tengo ubicada La isla del rojo Al costado de esta Así que es fácil Entre muchas comillas ¿Vale? Desde lejos, de lejos, de lejos ¡Ay, ay, ay! Papacito Papacito chulo ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? Vale, tengo ese equipo, eh Vale, tengo ese equipo Tengo ese equipo Y estoy solo Oh, no, no, no Me sirve, me sirve, me sirve Salta, guachín Venga, vato ¿Hasta dónde vas, cabrón? Mira, me voy yo Ya que tú te quieres quedar ahí Yo la verdad que paso Voy, te rompo la... Mira Vamos a hacer el guachín Vale Ahí está, me sirve Mira, le mato a su compañero Lo tengo por aquí A ver Vale, ahí está Con esos dos hits Está súper bien Con esos dos hits Yo creo que se va a dar cuenta ¡Wow, huevón! ¿Desde dónde me pegó? Man, ¿qué fue con este huevón? ¡Le rompieron la cama! Y nada más queda el streamer Que es el alcohólico ¡Madre mía, eh! Tiene que ser mía la kill, chat Esa kill es mía, cabrón Amigo Hola, ¿dónde estás? Lo único que quiero es pelear contra ti ¡Oh, mierda! ¡Qué pendejo! Tenemos a la siguiente streamer Que está en el equipo amarillo Que se llama Starqueen03 Ey, tú Según YouTube Más del 70% De las personas que ven mis videos No están suscritas Así que si estás viendo este video Y si te gustó Por favor, suscríbete Que no te cuesta nada Dale al botoncito rojo Que está por ahí abajo Para no perderte Ninguno de mi contenido Y también te recuerdo Que hacemos streams Todos los días Por mi canal de Twitch Que va a estar acá abajo En la descripción Y también Es de donde sacamos Todo ese contenido Así que si quieres aparecer en un video Te dejo el link En la descripción Y suscríbete Este se me hace un poquito más interesante Ya que la chica Tiene 2.0 Así que Su reacción Será captada De una manera más épica Que los demás streamers Igualmente Toda la gente Que esté viendo este video Les recuerdo Que pueden dejarse Un bonito like Suscribirse al canal Y también Porque no Seguir a las personas Que están en este video A los streamers Que están participando Vale Yo creo que voy a hacer De una Agarrarme Ender Pels Porque Si no me va a tardar La vida en llegar Y poder captar La reacción de la chica Si habrán visto Ya me he cambiado Lo que es el barranic Y también me cambié La skin Ya que un chico Me dijo que era Muy notable Que era yo Así que pues miren Me he puesto la skin De Fault Un skin de Steve Así que Ah yo creo que con esto Se la podrán creer Un poquito más Que soy hacker Y ya no teniendo ahí Mi skin de Paddy Shocker Obviamente Por aquí tenemos Al amarillo Y no me digan Que le van a romper la cama Por favor amigo No le rompas la cama Porque estás Oh oh Mira lo que vas a echar Oh mi mierda Que acabo de hacer Oh aquí está Aquí está Aquí está la chica ¿Vale? Vale aquí está Oh Oh my god Desde re lejos Le acabo de matar Vale voy a ir A que no lo maten ellos ¿Vale? Si Vale voy a sacar gaps De alimentario Porque no tengo Para generar vida ¿Vale? 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 Oh my god Oh my god Oh Tiene cama Tiene cama Tiene cama Tiene cama Tiene cama Oh my god Aquí vienes Y te voy a matar Vale voy a asesinarle Ya fue Creo que va a ser Lo mejor Voy a sacar TNT Desde el inventario ¿Vale? Mierda Vale Le rompo la cama ¿No? Sí Mierda 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 Morí No mames Cabrón Con la mano Oh my god Oh my god Vení guachín De verdad No quiero ser No Pobrecita Por favor Toda la gente Que esté viendo este video Les recomiendo Que deje su buen like Y venga al canal De esta chica A suscribirse Porque de verdad No es justo Que un puñetas Como yo Venga a ganarle la partida prójpare De verdad Que deje su buen like 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 No tome Ome No tome No tome No tome No tome